Hoy regresas a tus sueños conservando la esperanza Pero la soledad avanza y ya no hay tiempo para ti Sé que has probado todo y no tienes donde ir Mira al cielo un momento, solo depende de ti Vale la pena soñar, vale la pena creer Que Jesús te puede dar la solución Una esperanza, una razón, una canción del corazón La huella sanará tus heridas Sostenízate en el que estoy, aquí estoy Vale la pena soñar Porque dudas en creerlo, lo que Cristo puede hacer Dale una oportunidad, a pesar de tus angustias Con él seguro tú estarás Como ríos van al alma, él así te va a llenar Nunca más decir no puedo, en sus brazos te llevará Vale la pena soñar, vale la pena creer Que Jesús te puede dar la solución Una esperanza, una razón, una canción del corazón La huella sanará tus heridas Sostenízate en el que estoy, aquí estoy Vale la pena soñar Vale la pena soñar Vale la pena soñar Vale la pena creer Vale la pena Jesús te puede dar la solución Vale la pena soñar Una esperanza, una razón Una esperanza, una razón ¿Cuál es la pena? Él sanará tus heridas Vale la pena soñar No dudes lo que Cristo puede hacer Vale la pena Dale una oportunidad Vale la pena soñar En sus brazos te llevará Vale la pena soñar Vale la pena creer Que Jesús te llevará Que Jesús te puede dar la solución Una esperanza, una razón Una esperanza, una razón Una canción del corazón Una huella sanará tus heridas Jesús te dice Ven aquí estoy, aquí estoy Vale la pena soñar Vale la pena soñar ¿A la pena soñar? Yo no te puedo Solar Lo que no te voy a ver Gracias por ver el video.